Buenas tardes amigos, bienvenidos a Saludos Nueva Inglaterra, yo soy Omar Morales. Los deportes en Telemundo son de primera categoría y el próximo año, en el 2008, estaremos transmitiendo completamente en vivo desde Beijing, China. De todos estos reportajes que has estado realizando para la cadena, ¿cuál de todos ha sido el más difícil para ti? El más triste para ti. Dave es un instructor del deporte del esquí y va a ver si puede hacer algún milagro conmigo. ¿Crees que puedo hacerlo? Oh, seguramente. Sí. Y directamente desde los estudios de Telemundo en Miami, estaremos conversando con María Celestia Raraz en una entrevista que estará al rojo vivo. Amigos, nos encontramos en la mejor parte de la celebración del 5 de mayo. ¿Y cuál es? La bebelata. Para eso tenemos a todos nuestros amigos aquí presentes. Tenemos a Don Julio, Don Eduardo, José Cuervo, Don Juan Carlos, el propietario de Puerto Vallarta. En vista de que el título de la telenovela, como así bien lo dice, se llama La traición. Ahora le pregunto a los dos, a todos y cada uno de ustedes que están allá en los estudios. ¿Cuál es la peor traición que les ha tocado vivir a ambos? La peor traición. A mí te cuento de una. Si me traicionaron, no me enteré. Pero lo curioso también de esto es que muchas personas lo hacen para superarse a nivel emocional, ya que el hecho de llegar a la cima te hace sentir como si hubiese conquistado el mundo. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con un sinnúmero de estrellas que se dieron cita para acercar a la Arteo Navos. Vamos a ver el siguiente reportaje. Ricardo Montaner, el hombre más romántico de la música latina. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Claro, tú como una belleza universal reconocida, porque de verdad que eres lo máximo que hay. No te lo digo porque te tengo de frente, Amelia, te lo digo porque de verdad lo es, te lo sabes. Muy gracias. Amelia. No cuchiplancheo en la primera cita, muchachas. No, eso no funciona. Sí, pero espérate. Para todas las nacionalidades que nos están viendo, ¿qué es el cuchiplancheo? Aflojar el cuerpecito, dar el tesorito, hacer el amor, como usted le quiera llamar. Hay de todo la viña del señor.